Con las primeras horas del día, la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte fue testigo del momento en que los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Planta Soluciones Mecánicas de Camagüey recibieron la bandera que los acredita como colectivo vanguardia nacional. Dicha condición está respaldada en los excelentes resultados económicos que esa entidad ostentó durante todo el pasado año junto al destacado funcionamiento sindical interno de referencia en ese sector. La categoría de vanguardia nacional, la máxima que se entrega en el país como parte de la emulación socialista en el orden colectivo le fue otorgada a esta Unidad Empresarial de Base por la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción. Los hombres y mujeres de SOMEC con sus esfuerzos son los protagonistas de cada jornada de eficiencia en su UEB. Es justo reconocer la ejemplaridad. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.